Se le nota en la voz, por dentro es de colores Y le sobra el valor que le falta a mis noches Y se juega la vida, siempre en causa perdida Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores Ojalá que se llame a Mampula Que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida No, y que me pida más, más, también más Así que me pida Es capaz de nadar en el mar más profundo Igual que un superhéroe de salvar el mundo Donde rompen las olas, salva una cara a color Ojalá que me despierte y no busque razones Ojalá que empezara de cero Y poderle decir que he pasado la vida Sin saber que la espero, no Sin que me pida Más, más, dame más Sin que me pida Si te vas Me quedo en esta calle Sin salida Sin salida Que este mar Está cansado Ya de despedida ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunta su sonrisa Si tú quieres Si tú quieres Tengo el plan Caminar Salgo que salga el sol Por donde salga el sol Que no me da Y llegar Y llegar Hasta tu corazón Salgo que salga el sol Por donde salga el sol Por donde salga el sol Por donde salga el sol Sin salida Sin salida Sin salida Que este mar Está cansado Ya de despedida Sin salida Sin salida Sin salida Muy, muy a gusto Y pues vamos a ir Finalizando Esta Esta fantástica velada Nos vamos a ir con Lágrimas negras Y aunque tú Me has echado en el abandono Aunque tú Aunque tú Has muerto Mi ilusión En vez De maldecirte Con justo el cono Y en mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro Sufro La inmensa pena De tu extravío Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Que tú sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Y lloro Mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!